Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde. Estamos en Acuópolis, en el Parque Acuático de Sevilla. Hasta aquí se ha venido, vía moto, José Guerrero, Yuyu. Yuyu, estamos recibiendo mensajes de todo el mundo. En concreto tienes uno de Noruega. Sí, señor. Me han mandado un amigo en Twitter, José Manuel Cabello. Esto es verdad, esto es verdad. Querido Yuyu, aquí te mando fotos de la delegación de la venta del nabo en Trondheim, en Noruega. Y es un pub que se llama Dengodenabo. Lo estoy leyendo, ¿eh? Dengodenabo. Dengodenabo. Dengodenabo, que se va a la venta del nabo en Noruega. En Noruega. Muy bien, ya que estamos en el Parque Acuático de Sevilla, Yuyu, el día está fantástico. Está abriendo, casi ya solecito en todo lo alto. Veníamos hablando hoy y decíamos, ¿qué tiempo más nubla es? Te digo yo, pues precisamente venía hablando, digo, hoy es el día bueno para estar aquí. Porque ayer con las calores que hacía no se podía uno prácticamente mover, pero hoy se está aquí de auténtica maravilla. Aquí en Acuópolis estamos, bueno, sintiendo sana envidia de los que se están ahí. En envidia, en envidia, de los que se están remojando. Y entre todas las personas que se están por ahí pegando un bañito es de nuestro compañero Paco, el becario, que está haciendo una labor porque hoy creo que vienen personalidades grandes al Parque Acuópolis, ¿no, Paco? Así es, compañero, ¿qué tal? Saludos desde aquí del Parque Acuópolis. En bañador, ¿te imaginás vos? Exactamente, Paco. Sí, pues estoy en mitad de este maravilloso Parque Acuópolis con mi bañador Neiva. Antihuito, antiguito el bañador. Mi bañador, que es el DNI de Marujita Díaz. Y nada, un parque acuático donde hoy se han dado cita cientos de personalidades del mundo del deporte y muchísimos famosos que se han dado cita para disfrutar de las atracciones, ¿no? Hemos visto autocares venidos de todo el mundo, japoneses, hemos visto incluso un avión de las líneas aéreas saudíes. ¿Quién está por aquí en este parque hoy, Paco? Sí, hemos visto al jeque árabe Mohamed I y Sekamed después, al que están secando después de haberse bañado en la piscina de las olas. Vemos a la nadadora japonesa Akimoho Mitoto, que es una fija ya de este parque acuático sevillano. Se encuentra ahí también en el parque el ministro chino de Parques Acuáticos, que es Mohao. Que se ha venido a hacer una visita diplomática. ¿Mohao? Sí, Mohao. Se convirtió en Mohao en ministro de Parques Acuáticos, sustituyendo al anterior, que era el ministro Aogao. Que el pobre ya... No, no, no. Imaginemos que le ocurrió. Ya no paga más el ocaso, ¿no? Desde que batió el récord del mundo de inmersión sin respirar. Sí, claro. Y se metió el mes pasado en Chipiona y aún no ha salido. Aogao, sí, señora. Y estoy viendo también al emperador japonés Akihito, que viene con su hermano más bronceado, que es el príncipe Doraito. Puesto que ambos han venido a inaugurar el kamikaze, ¿no? La atracción de aquí de la acuópolis. Hay dos, hay dos aquí. Sí, sí, sí. Están también disfrutando de esta mañana en acuópolis el embajador de Marruecos, es Echamet Elahuita. ¿Qué tal la atracción de la tirolina? Está la persona a la que se dedicó esta atracción, ¿no? Echamet Elahuita, que no es otra que... Bueno, perdón, me explico. La atracción de la tirolina se ha dedicado a la princesa tirolina de Mónaco, que también está aquí disfrutando de ella, ¿no? ¿Y quién más ha venido? El padre de los hermanos Gasol, que aunque no sabe nadar, es especialista en hacer largos. En la piscina. Y ha venido también el hermano mayor del cachorro, que desde que salió elegido lo único que ha visto es agua y le ha cogido gustar el tema. Menos extraño que salió, menos más. Paco, Paco. Pues estás por ahí con algún que otro personaje famoso que después de la venta del Nabo se ha decidido a pasarse por las vacaciones por acuópolis, ¿no? Así es, como por ejemplo el seleccionador holandés, Luis Vangal, que ya ha entrado en la maestra de UNED. Señor Vangal, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hace usted por aquí? Pues aquí estoy, Yuyu, en este parco de acuópolis, que vengo a entrenar con la selección de Holanda. Que se ha traído usted a la selección de Holanda. Ahí lo vemos. Hay un tobogán naranja ahí, ¿eh? Sí, sí, lo veis aquí, aquí, aquí. En el tobogán naranja. ¿Y cómo que se ha traído a Holanda a entrenar? Eh, este es el lugar ideal para que Robben ensaye los piscinazos, ¿no? Ah, amigo. Muy bueno, muy bueno. Estas son instalaciones magníficas, ¿no? Sí, pero eso es muy de mal jugar, el señor Vangal, los piscinazos. No, no, Yuyu, en el fútbol hay que saber engañar al hábito de vez en cuando. Eso no está bien. Qué cuco eres. Oh, claro, claro. La gente de Cádiz es muy legal, ¿no, Yuyu? Hombre, lo he intentado. Pues por eso Cádiz no va a subir hasta que los ranos críen pelas, ¿eh? ¿Cómo? Hasta que los ranos críen pelas. Si yo entrenara a Cádiz, estaríais en primera el año que viene sin pasar por segunda. Bueno, ya hablaremos de eso. ¿A usted qué le parece este parque, señor Vangal? Hombre, este parque no está mal, ¿no? No está mal. Viniendo de usted eso es un piropo, ¿no? Aunque mi casa en Aztetan es mejor, ¿no?, porque da a los canales y yo me tiro por la ventana y caigo al agua de la canal, ¿no? Y por eso este parco Aquapaliz no triunfaría en Aztetan. Hombre, no me vaya usted a comparar la limpieza y la categoría de este parque con los canales que en los canales... Mira, Yuyu, más sucia estás tú, Yuyu. Hombre, que te lavas menos que un coche por abajo. Que tú te crees que Hell es una canción de los Beatles. ¿Ah, no? No, Hell, de baño, Salomona. Nosotros, de luego, no cambiamos Andalucía por Amsterdam. Ya quisiera cualquiera de vosotras, Salomona, vivir en Aztetan fresquita. No, 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 no. No como aquí, que halléis o en Sevilla tanta calor que en una caca de perro había seis moscas con crema ni vea para no quemarse. Que la gente en Sevilla en verano hace las pizzas en las guanteras de los coches. Aztetan es mucho mejor que Sevilla. Y tenemos Paco Aquapaliz en todas las calles. Sí, un consejo, señor bancario, ya que está usted aquí, no se vaya a tirar del turbolán, no se vaya a quedar trancado con la cabeza. Y haya que parar el parque. Qué gracioso. No se vaya a estar allá en el parque en el tubo. Vamos, tu aje es, la cosa más gaseosa que yo he hablado es contigo. ¿Qué aje tienes, mamachos? Anda, señor bancario. No pasaros más. Remueve usted un poquito y disfruta el parque. Adiós, ridícula. Adiós, artista. ¿Quién más tenemos por ahí, Paco, disfrutando de Acuópolis, de esta maravillosa jornada? Pues mira, aquí está el Tata Martino, que también se ha venido el ex-centralor del FC Barcelona, que ahora está sonando para el vice-aleste. Aquí lo tenemos, ¿no? Señor Tata Martino, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? Pues acá echando la jornada diurna en este sensacional parque acuoso. Ajá, acuoso. Aquí me he venido ataviado con mi polito verde pistacho. Bonito. No podía faltar, sí. Y con mi bañador tanga, que es el femenino del tango, y para tanto muy argentino, ¿no? ¿Y qué hace usted por aquí? Me imagino que disfrutando del día, ¿no? Sí, me dispongo a disfrutar de mi periodo de inactividad laboral, y también voy a aprovechar para depositar mi curriculaje acá en este parque, ya que ostento condiciones para laborar en estas instalaciones. ¿De qué le gustaría a usted trabajar aquí en Aguopoli? Date, dése cuenta que cuando yo estaba jugando en Boca Junior, también pertenecía a su sesión de socorrismo y auxiliajes primerizos. Ajá. Esta sesión se llamaba Boca a Boca Junior. Boca a Boca Junior, sí. Me perfeccioné... Sacó usted el título, ¿no? Exactamente. Ahora recién me deslicé por el suicida aéreo japonés, conocido acá como el kamikaze. Y además, ¿quién mejor que yo para trabajos relacionados con el agua? Si he estado toda la temporada con Barcelona con el agua al cuello. Sí, es verdad. Entonces esto es levadura, harina y agua consumido para mí, ¿no? Muy bien, pues un segundito que me dice Paco el Becario que está ahí el comandante Lara con él. Bueno, el aeropuerto está aquí al lado, hemos visto el aeropuerto aquí al lado, pero no, pero el comandante Lara, yo he visto un avión aquí aparcado en la entrada de Aguopoli, ¿eh? Él ha pasado al aeropuerto y ha aparcado directamente aquí en Sevilla este. Comandante, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Yuyu? Salomón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás ahí? Buenas tardes. No lo ve usted bañándose, está usted en el barco, no podía de otra manera, ¿no? Sí, aquí está ahí me estoy tomando una cervecita que he traído a un grupo de turistas ingleses a la Aguopoli, ¿no? Ajá. Usted no es de bañarse mucho, ¿no? No, 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 a mí más que el agua me gusta el tinto, ¿no? Y el sabor del cloro no me gusta tampoco. No le gusta usted el sabor del cloro, ¿no? De eso cuando me sirvo dos cubitos de hielo en un vaso le he hecho un chorro de whisky para quitar el sabor al cloro, los cubitos, ¿eh? Ajá. Ah, eso sí, el día que Acuopoli llene una piscina de tinto, me tienen que salir aquí los hombres de Ares. Me están diciendo que sí, que son capaces de llenársela. Que sí, bueno, por favor, ¿eh? La de ola, la piscina de ola. Es que le cojo la palabra, eh, que le cojo la palabra. La piscina de ola con tinta y casera, comandante. ¿Te imaginas esas olas subiendo y bajando con...? Con las fumitas de la casera. Está el mundo ahí que está atrayando. ¡Traga, traga! ¡Hacerme hogahilla! Bueno, y dice usted... ¡Hacerme hogahilla! Y se ha traído usted a un grupo de turistas, ¿no? A un grupo del incerso, de Londres. El incerso, ¿no? Sí, lo malo es que salimos de Londres con 12 grados. Sí. Y hemos llegado a Sevilla y no vea la calor. El cristal del avión se ha empañado y no se veía nada para aterrizar. ¿Y cómo han podido aterrizar? Pues menos más que conmigo viajaba mi cuñado Ramón, que vende cupones de la once de la campana, que lo invitaba al parque y cuando estábamos aterrizando, pues, me ha dejado el perro guía para que nos orientara. ¿Y qué han hecho con el perro guía? Pues mira, yo saqué al perro guía por una ventanilla y el copiloto sacó un bastón blanco por la otra y entre los dos volgamos aterrizar de oído, ¿no? Claro, de oído. Lo malo es la humedad que ha cogido al perro. Que ha cogido más humedad que mi tío Edel Miro. ¿Su tío Edel Miro? Sí, era un fan de los parques acuáticos. ¿Su tío Edel Miro dónde vivía? Vivía aquí al lado, en Sevilla Este. Y estaba todo el día en la acuópolis. Se tiró 30 años. 30 años viniendo aquí. 14 horas ardía en la piscina. Y después de tantos años en remojo, pues, cogió tanta humedad que cuando se murió lo quisieron incinerar y no ardía, ¿no? Claro. Tuvo que ir un sobrino mío a una casonera a por pastillas de esas de las guayas cobras, para que coyeran, ¿no? Y ahí tengo la vida aparcada en los altos del camicase, ¿eh? Que luego lo tiro para abajo y es más fácil despegue, ¿eh? Muy bien, pues, comandante, que disfruten el parque. Ponemos carrera. ¿A qué hora se van los ingleses? Ah, cuando cierre, a cuando cierre. Me han dicho que hasta que cierre. Muy bien, pues, un abrazo, comandante. Venga, señores. ¿Quién más hay por aquí? ¿Quién más hay por aquí? Porque está esto repleto de personalidades, Paco. Así es, compañeros. También vemos aquí al compañero Maldini, nuestro compañero en labores de información deportiva. Y a ver, un momentito. Maldini, Maldini, un momentito. Sí. Sí, ahora qué tal, ¿cómo estás? Ya te escucha, Yuyu Salmón. Ya tiene Maldini. Julio Maldini. Hola, ¿qué tal, Maldini? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañeros? ¿Descansando o trabajando? Bueno, estoy de la casicción, aunque me he traído un vídeo portátil sumergible para seguir viendo partidos en la piscina, ¿eh? Para seguir viendo partidos en la piscina. ¡Qué fatiga! Tengo cuenta que no puedo perder tiempo. Ahora mismo estoy viendo la fase de ascenso a tercera división del Grupo B23 de la Liga Noruega entre los equipos del Tosenheim B y el Logos Hons. Ajá, ¿y quién gana? Gana de momento el Tosenbein por 1-0. Lo que pasa es que me quedé sin cinta y grabé el partido encima de un episodio de Verano Azul y a veces se mezcla la serie con el partido. De hecho, ahora mismo acaba de empatar Chanquete y el Piranha está abrazado a un jugador del Tosenbein mientras Julia, la pintora, le está aposentando a la linier. Sí, claro, se mezcla una cosa con otra. Sí. Oye, Mandini, tú que conoces mucho el mundo del fútbol, los jugadores los hemos visto paseando en playas del Caribe, en playas tal, pero ¿hay jugadores aficionados a pasar sus vacaciones en parques acuáticos como Acuópolis? Sí, mira, hay uno que siempre veré aquí en Acuópolis porque es un gran aficionado a Sevilla y a las sevillanas. Gran aficionado a Sevilla y a las sevillanas. Sí, se trata del griego Míralas Caras Caras. Que no se pierde tampoco una feria de abril, ¿eh? Míralas Caras Caras, sí, señor. Otro gran amante de las piscinas, ese delantero brasileño, Agustinho Remojao, al que le gusta tanto el cloro, que, ojo, ha fichado por el Clorintians brasileño. Sí, os hablo también de un aficionado a los parques acuáticos, es un centrocampista de la India que viene a remojarse porque está muy sejeco. ¿Cómo estará de ese sejeco que el hindú se llama Mohamed Gandhi? Y le viene muy bien el remojo. Y, ojo, por último, un gran aficionado a las piscinas, como es un mítico jugador del Betis, al que le gustaba, siempre está en el filo de la piscina. Que nosotros, Rafael Bordillo, un jugador, aunque eso sí, está siempre lleno de avispa alrededor, ¿eh? Pero es un buen jugador, ¿eh? Bueno, Paco, tenemos un minuto y medio para terminar. Creo que está por ahí contigo Samuel Etono, ¿no, Paco? Así es, compañero, tenemos aquí a Samuel Etono, que también se ha venido aquí a, bueno, iba a decir a adorarse al sol, pero ya es llover sobre mojado, ¿no? Sí, señor Samuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, pues nada, aquí estamos disfrutando mucho de esta tarde aquí en Acuópolis, ¿no? Que, como dice, usted está abriendo el tiempo y se está ahora muy bien aquí. Oye, tú nos dijiste que en Camerún sí había parques acuáticos, ¿no? Sí, sí, en Camerún había parques acuáticos de toda la vida, sí. Lo que pasa es que son un poco más peligrosos que aquí, ¿no? Ajá. Porque en las piscinas tenemos piraña, tenemos tirolín, de la tirolina te tira y el que se caiga para abajo hay un cocodrilo abajo que está enmallado y entonces, pues nada, entonces lo pasamos regular cuando... pero bueno, es un poco más peligroso, pero también es divertido, ¿no? Muy bien, pues Paco, yo creo que te queda la jornada del día de hoy para disfrutar de este maravilloso parque que está abriendo ahora un poquito. A ver si puedo llamar ahora a Puri, que se venga por lo menos en el ratito este, ¿no? ¿Tenéis un pasecito ahí para Puri para que pueda entrar conmigo? Sí, hombre, sin problema, hombre. Sí, hombre, sin problema. Ah, venga, pues ahora le pego el toca a Puri y echamos lo que resta el día aquí, que por lo menos esto junto con mi media tarde en Chipiona, pues ya, pues, hace que mis vacaciones de este año van a ser inolvidables. Lo que es menester que te cambie el bañador, Paco, que es antigüito, ¿eh? Hombre. La idea es que a Puri que me traiga uno, hombre. Te toca. Un tanguita que tengo. Modelo Fraga, ¿eh? En el que tiene, ¿eh? Un poquito raro, ¿eh? De cuello harto. Bueno, Paco. Hola. Disfruta. Venga, muchísimas gracias. Pásalo bien. Adiós, Yuyu. Hasta mañana. Señores, llega el fin de semana. Hola, 14 en la SER. Hasta el lunes.